Ahorita llegaron todos los tíos, bueno no voy a mentir a todos, algunos de los tíos de Orhan vinieron a darnos como la bienvenida Miren ahí está Ebe, la abuelita de Orhan, Asman Teise, de la tía Asman ¿Cómo estás? Ahorita acabamos de llegar, dejamos acá el carro y estamos entrando aquí a un parque que hay para niños, está grande, es como dos plantas y atrás tiene otra parte Pero bueno, por ahora está jugando aquí Ahmed con Nilay, Ahmed está acá arriba, mirenlo, sino que le da un poco, miren, como de miedo lanzarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, Asmen! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buenos, bueno, Asmen! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bravo! Estábamos haciendo el chai con Anem, pero nos quedó muy poquito porque pensábamos que solamente iba a venir la tía de Orhan y ya pero llegó como la tía, el tío y con sus esposos entonces pues llegó también la abuelita entonces nos toca volver a hacer chai para poder darles para que nos alcance para todo ¡Tres! ¡Tres! ¿Cómo se dice? ¿Cuando se caliente alcohol lo dicen? Cuando algo está caliente dicen que está Los turcos ¿Cómo está? Come, come Ahmet, come Ahmet Come, ahmet, come Come, come Come Come, come Come, come Come, come Come, come Colombia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todos están preocupados porque Orhan acaba de llamar diciendo que tembló en Estambul Le va a acabar de tembló en 7, 8 segundos dice él Como vamos a mirar nos hallamos súper asustados Como se están mirando todos 5, 5, 6, 6, 5 du», 7 segundos dice él Viva En rey En rey Tad gozel kemuzi gozel Muhammad Allahim me sali Ali Muhammad Ali Muhammad Jan Ahmedi Que guste Ali mamá Bye 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 Ahmet tiene sueño entonces nos vamos a dormir Ciao beso Dale un beso a la tía beso Ayna Ya y gejelet Comestos Bye bye Besos Ahmet Beso a Ne Y buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahmet Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ebe Yi geceler ebe Vamos a dormir ¡Suscríbete!